Quizá estés amamantando a tu bebé y hayas sentido estos síntomas molestos de la mastitis. Si estás atravesando en estos momentos por una mastitis, quédate hasta el final que te iré enseñando unos trucos para que la superes rápidamente. ¿Pero qué sientes cuando tienes mastitis? Vas a tener dolor en el pecho mientras estás amamantando como cuando no lo estás. Si tocas tu pecho, sentirás algo duro en alguna parte o cuadrante del pecho. Esa zona que te tocas dura se sentirá caliente. Además, que si te miras al espejo, notarás que esa parte dura del pecho estará más roja que el resto de la piel. Como ves, la mastitis es una inflamación de uno o varios cuadrantes de la glándula mamaria que si no la frenas puede avanzar y generar una infección que no solo te producirá dolor. Aparte de los síntomas que les expliqué anteriormente, también puedes sentir malestar general, dolor en las articulaciones, fiebre. Si te colocas el termómetro y marca por encima de 38 grados centígrados, esto se considera fiebre. Además, puedes tener dolor de cabeza o migraña. Es importante que sepas que si ya llevas más de 24 horas con fiebre, será necesario iniciar un tratamiento antibiótico adecuado, pues de lo contrario, si no tomas el medicamento adecuado, corres el riesgo de que la mastitis se complique y se convierta en un absceso. Hay dos recomendaciones, si llevas menos de 24 horas sin fiebre o si ya han pasado más de 24 horas con fiebre. Primero, si hace menos de 24 horas que tienes fiebre o si aún no la tienes, ¿qué debes hacer? Debes drenar tu pecho cada dos o tres horas, ya sea que coloques a tu bebé directamente al pecho, ya sea que te saques la leche con un sacaleches o te saques la leche de manera manual. Sería mucho mejor si combinas todas estas modalidades. Además, aplica frío en la zona afectada. Puedes usar las hojas de colo. Pregunta a tu médico por un antiinflamatorio compatible con la lactancia materna. Sigue vigilando cómo evoluciona la inflamación de tu pecho. Si empiezas a sentirte mejor, si la fiebre finalmente no aparece o va disminuyendo y el dolor cuando das el pecho también va mejorando, todo esto sería una muy buena señal. Sigue con todos estos pasos por unos días más hasta que te recuperes por completo. Segundo, si ya hace más de 24 horas desde la aparición de la fiebre o no mejoras dentro de ese mismo tiempo, ¿qué debes hacer? Debes practicar todos los pasos anteriormente explicados y además acudir a un control con la ginecóloga para que valoren la necesidad de iniciar un antibiótico adecuado. Recuerda que la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia materna, pero si tienes dudas por la toma de alguno, recuerda que puedes consultar una página diseñada por profesionales de la salud y que además la encuentres actualizada todo el tiempo. Puedes consultar tus dudas en www.elactancia.org. En caso de que presentes mastitis a repetición, es decir, varias veces, debes consultarlo con tu médico para ver la posibilidad de realizar un cultivo de la leche materna en busca de una solución a esta incómoda situación. También preguntar al profesional de la salud que te atiende sobre la posibilidad de poderte realizar una ecografía en la zona afectada con el fin de descartar un absceso. Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos encontramos en el próximo video.